Nos encontramos en el Instituto de Cultura del Estado portuguesa, en donde se está desarrollando el curso, el primer curso de talento humano, a cargo de la Fundación Escuela Nacional de Planificación, donde fue presidida por el gobernador del Estado Lara, Adolfo Pereira, donde hubo una participación de 68 funcionarios adscrito al Ejecutivo Regional. Uno de los principales objetivos de este curso es comprender el papel y la importancia que tiene el talento humano para cualquier institución pública. El gobernador del Estado portuguesa acudió a ese llamado y por eso los funcionarios públicos hicimos actos de presencia para fortalecer y avanzar en el mejor funcionamiento de la administración pública del Estado portugués.